Iniciamos esta emisión con el director de la unidad antilavado de activos que advirtió que los hermanos Buitriago tienen orquestado un plan de fuga que consiste en la obtención de la libertad condicional y no enfrentar dos casos relacionados al narcotráfico. Daniel Germán Miranda Villalona dijo que los hermanos Uber Osvaldo y Ángel María Buitriago buscan obtener la libertad condicional mediante el conocimiento del caso de laboratorio de drogas en San Cristóbal a través de un juez interino. Pero ese no es un caso para conocerlo, un juez interino de una hora a hora o de un día para otro, porque eso tiene una complejidad nacional e internacional. ¿Un plan para ellos salir del país? Sí, o sea, lograr que ahora lo pongan en libertad por San Cristóbal, como están en libertad por fianza, por el caso de la Caleta, es un paso a la fuga de ellos. Y entonces, reactivar su plan original que ellos tenían de ausentarse y ser fugitivo. Villalona dijo que objetarán que un juez interino conozca la revisión de libertad de los hermanos Buitriago.